Y que tal si nos metemos en la cocina y nos inventamos una locura, voy a hacer un perro caliente sin el pan Mejor dicho, como será posible ese, si el increíble perrito de queso parmesano Eso para que cuando uno no quiera comer harina, yo quería hoy un perro caliente y dije bueno, quiero algo diferente Pero no quiero el pancito, miren esta maravilla, bueno, vamos a ver si sale, vamos a ver si sale Bienvenidos a esta cocina, es de todos Bueno, en principio miren, voy a tomar una salchicha, la salchicha que ustedes quieran Pueden hacerla tranquilamente si quieren en un poquito de agua caliente, al vapor, ponerla cruda o sofreírla un poquito así como he hecho yo Y ahora voy a crear mi especie de pan parmesano, ojalá un parmesano así de tiralar Vamos a hacer, ya ustedes me han visto utilizar esta técnica en varias ocasiones Vamos a hacer una especie de circulito Esta ocasión vamos a hacerlo gruesito, gruesito porque necesitamos que nos aguante mucho Ya verán lo que voy a hacer, voy a dejar un poquito por si necesito completar algo Y vamos a tratar de extenderlo como en circulito sobre la sartén Por supuesto ya en este momento está en alto Miren lo que estoy haciendo, listo Vamos a hacer como una gran arepita con el parmesano Ya van a ver el efecto que hace porque se va a pegar Vamos a completar, vamos a hacerlo un poquito cuadrado y ya está Miren y para esto guardé un poquito, para completar de pronto donde veamos espacios muy abiertos Voy simplemente a poner un poco más del queso Esto va a quedar delicioso, ya verán Ahora con una espatulita vamos a darle, ustedes lo pueden usar redondo si quieren, no hay problema Pero yo quiero realmente que se vea muy bien alrededor de la salchicha Así que miren, con una espatula simplemente le doy formita cuadrada Realmente es muy muy sencillo Y aquí a través de los huequitos ya vemos que el queso se empezó a poner dorado Miren, lo levantamos así y vemos que lo tenemos doradito Ese puede ser tranquilamente el punto Vamos a ponerle un plato que le calce Damos la vuelta y simplemente miren, lo devolvemos Para que se continúe siguiendo por el otro lado En este punto vamos a poner queso mozzarella Porque un perrito con buen quesito siempre sabe muy bien Ustedes incluso pueden poner tocineta en la salchicha Yo no lo he hecho porque me parece que ya es demasiada grasita Demasiada grasita, así que suficiente No sé si esto sea perfecto pues para las personas que siguen las dietas keto y eso Yo no conozco mucho de eso así que no puedo decir nada Pero miren esto, aquí vamos de esta manera A dejar también que se derrita un poco ese queso Cuando ya lo tenemos así, miren que se ha derretido bastante nuestro mozzarella Es hora de sacarlo Vamos a ponerlo en un papel de estos de cocina Que nos va a ayudar a que le demos la forma Este proceso es bastante rápido Vamos a poner la salchicha ahí también La que ya tenemos lista Miren esa belleza Y simplemente lo que voy a hacer es darle forma de esta manera Listo Vamos a sostenerlo ahí ustedes en su cocina Lo que pueden hacer simplemente es poner otro par de tazas si quieren Para que no tengan que estarlo sosteniendo Y lo dejamos allí Para que coja su formita Es una forma como de perrito Puede ser también una forma como de taco Ya ustedes verán Listo Y ahora vamos a armar Mientras ella va solidificándose Ahí se va poniendo más durita Como un perrito normal Yo voy a poner en esta ocasión Miren cebollita Obviamente si ustedes quieren Como les dije pueden poner tocineta Lo que ustedes quieran Lo que les guste Y creo que ya Miren Ya el tomó forma Así que en este punto ya lo podemos sacar Miren lo que hemos logrado Y podemos llevarlo al plato Donde lo vayamos a servir Yo he utilizado nuestros platos negros Que me fascinan Se ven súper bien Miren lo que hemos logrado También muy curioso Muy bonito Muy diferente Voy a poner tomatico picado También que me gusta Para mi perrini Para mi perrito Y ahora vamos a poner Los reyes y reinas De esta preparación Y a eso me refiero Con mi familia La Constancia Que ustedes ya saben Que me fascinan Y son patrocinadores De esta sección Así que voy a utilizar La salsa de tomate Miren esa salsa de tomate Que es una maravilla Sin conservantes Sin colorantes Sin saborizantes artificiales Purito tomate de verdad Por supuesto mostaza Y también Mayonesa de La Constancia Y claro Que no me falta un poquito De pique Yo que soy el fanático Del pique y tal Bueno Voy entonces con Mi mayonesa De La Constancia Vamos a poner Un poquito Miren esto Como se ve De bien y de curioso Voy a poner luego Mostaza por supuesto Un poquito de mostaza Ahí también van ustedes Con las salsas Que ustedes quieran Y por supuesto Voy a poner Esta maravillosa salsa De tomate de La Constancia Que si no la han probado Por favor Pruebenla Que es una delicia total Y tenemos Miren esa belleza Tenemos un perrito Sin pan Voy a ponerle por encima Una gotica De mi salsa De aquí Amazon También que me fascina Poquito Poquito Y estamos listos Para sorprender A todo el mundo Ah Díganme que esto No es una curiosidad Y una exoticidad Adicionalmente Bueno Cuando uno no quiere comer Tantas harinas Esto está perfecto A la hora de la verdad Pura proteína Pura proteína Esto va a ser lo mejor Para los fanáticos Del queso Bueno Que si Que si Que si quieren poner Menos salsa Pues ponen menos salsa No importa Papita por encima Lo que ustedes quieran Un poquito de tocinetica O un poquito De queso más Dios mío Que bien le da No sé No sé por dónde Voy a morder esto Soy un genio Soy un genio Para comer Es que soy un genio Me impresiona mucho Cómo aguanta La estructura Del parmesano Hasta el final Me encanta Miren el queso Miren el queso Que pusimos por debajo El mozzarella Vaya 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 Por eso digo Esto es una receta Para verdaderos fanáticos Del queso Desde esta cocina Es de todos Dios mío Se me cayó la mitad De la salsa Qué rico comer Así con las manos Esta cocina Es de los que se quedaron Sin recetas Y de los que tienen Muchas para compartir Aquí El mejor ingrediente Son tus ideas Y las de todos Que entren papas Improvisan Ejecutivas Inexpertas Chefs famosos Estudiantes Sin presupuesto Vegetarianos Lotones Y hasta karatecas Esta cocina Es para todos Porque entre expertos Y aprendices Los acompañamos Hoy Abrimos las puertas De esta Tu cocina Nuestra cocina Bienvenidos a Esta cocina Es de todos